bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de Zelda Tears of the Kingdom hoy día continuaremos haciendo las misiones secundarias de los cuadros de los ranchos así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo a ver hoy día nuestro objetivo va a ser dirigirnos hacia el rancho de Tavanta que se encuentra entre los confines de Tavanta y las colinas de Hyrule ahí está la ubicación perfecto una vez que ya estemos cerquita de aquí vamos a bajar bueno yo ocupe el santuario que está aquí para llegar el santuario de Makur aquí vamos a repetir el proceso que hemos hecho una y otra vez que es el de ingresar y dirigirnos rápidamente al cuadro dice alien ¿te fijaste en mi marco vacío? ¿pues si? el gremio encuestre nos instó a decorar los ranchos con imágenes que los representaran y nos dio esos marcos al cruzar el gran puente de Tavanta al ladito del rancho hay unas ruinas en la cima de una cantilidad uno de esos he pensado plasmar en una imagen la escena del amanecer en los pilares ancestrales estoy seguro de que a nuestros clientes les encantaría de hecho el otro día fui para allá cuando todavía era de noche para pintar la escena pero me llevé un buen susto había un monstruo enorme en la zona menos mal que nos me detectó pero tuve que venir corriendo a la casa agachado y muerto de miedo incluso es imposible pintar el cuadro desde allí así que no sé qué no sé qué es lo que voy a hacer tal vez podría copiar una imagen directamente nada en resumen quiere la foto ahí está la misión secundaria el cuadro del rancho de Tavanta y mientras tanto les recuerdo que si son de chile y quieren conocer a jessica ángeles la voz de la princesa celda ella vendrá al evento infeste muco el próximo 7 y 8 de octubre las entradas ya están a la venta y acá abajo les dejaré el link de compra y también un código para que la entrada les salga más económica a ver nos decían que teníamos que cruzar el puente de hecho aquí están las famosas ruinas le vamos a colocar un grifo para identificar la ubicación donde están aquí simplemente tenemos que cruzar por este puente cierto tenemos que llegar ahí arriba que no igual igual está bien lejos la verdad así que vamos a aplicar el secreto no en secreto pero yo creo que es algo que todos ocupamos ya la super moto aquí perfecto ahí está recuerden que si sacan los materiales previamente no les va a gastar sonánima yo antes siempre tenía esa duda y bueno ahí está la respuesta en el caso que no tengo los implementos y le va a gastar estas gemas de sonrano ahora nos subimos a la moto o planeador igual puede ser más que moto pero en fin ocupamos dicho instrumento y con él nos dirigimos directamente a las ruinas que están ahí justo en la parte superior ahí está enmarcadita cierto ahí está el rancho de donde yo vengo las motos facilitan bastante la vida así que si es que tienen instrumento de sobra ocúpela cuídela yo lo que hubo bastante especialmente cuando hay que subir ya hemos llegado donde están los pilares pero evidentemente ahí no es de madrugada no quiero perder aquí había un santuario en bros de guay lo recuerdan de hecho este santuario tenía un recuerdo ya necesito que amanezca miren ahí está el famoso monstruo gigante que no detectó al tipo ahí está de hecho es un dragonete bien potente ya aquí tengo que hacer que amanezca lo vamos a hacer a la antigua lo cual significa que vamos a sacar un montón de leña y un pedernal que debería estar en alguna parte no se ve no se ve no se ve lo voy a ordenar por tipo me carga cuando tengo demasiado cosas no se ve no se ve lo voy a tocar a cada uno de sus cosas no sé donde están ahí ahí perfecto ahora lo golpeo con algo que evidentemente sea de fierro lo golpeo vamos y aquí le coloco dormir hasta la mañana Ya, después de ese buen tuto A ver, aquí tengo que sacar foto E identificar dónde está No, algo no salió bien ¿Qué pasó? A ver, vamos a prender fuego otra vez Y nos vamos a dormir Creo que me fui a dormir a otra hora No tengo ninguna Ah, sí, aquí está, aquí está, aquí está Ya, a ver Le vamos a poner dormir hasta la mañana Entonces ¿Habrá sido porque estaba nublado? A ver, ahí sí Ahí está, ahí está el amanecer Efectivamente, recientemente O sea, cuando el raté saca la foto la primera vez No se pudo y era porque Está anulado Así que en el caso que Usted llegue acá y está anulado No les va a servir Ya, ahora Tenemos que volver al rancho Aquí cada quien vuelve como puede Yo voy a utilizar mi moto Porque para eso la hice La pongo en dirección hacia el rancho Y nos vamos para allá También podría haber venido en un caballo Ya que estaba en un rancho No se me ocurrió Bueno, aquí Este no tiene ninguna pérdida Tengo que dirigirme hacia el punto amarillo Que nos da la misión ¿Qué es eso? Wow Se veía diferente de lejos De aquí Es simplemente Ir bajando De a poco Y tratar de llegar Hasta el rancho No quiero que mi moto Caya tan lejos Porque la quiero seguir ocupando Así que A ver si me resulta Perdón cabritas Perdón, perdón No ¿Qué pasó? ¿Me quedan? Me quedé dentro del tarro Miren Uy ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo salgo? No Me buggeé Literalmente Estoy dentro del balde Estoy dentro del balde Y no puedo salir Ya Ahora sí Efectivamente Me había buggeado Tuve que Volver a cargar atrás Pero ahora Ya tengo la foto Y tengo que dirigirme A conversar Con este muchacho Me dice que Si me quiero quedar a dormir No Yo le decía Colguemos una imagen Dice No lo puedes creer Así es Lo traje amigo Obviamente la puedes ver Mira Oh wow Es hermosa Cierto Es muy guapa Te la doy Te la doy bro Ya Y ahora Lo va a dibujar Y bueno Así ya empezamos A terminar Este video Si es que El video Te ayudó Te gustó Y te sirvió Y todas esas cosas Recuerda que También me puedes ayudar Dejando un me gusta Si Y eso Deja algún comentario Si llegas hasta acá Y también recuerda Que te puedes suscribir Al canal Y activar la campanita Así Youtube te avisa Cada vez que suba Un nuevo video A ver Ahí estoy Me está dando las cositas Ahora si Sin nada más Que decir Y con una misión Que debería estar Completada Me despido Y nos vemos En la próxima oportunidad Adiosito A amigos míos